Vámonos rápidamente con más melodías, esas melodías del recuerdo, si amas Borrachito Oye Victoria Y sigue siendo Si, si, si Ese borrachito, ese borrachito, ese borrachito, se me está bañando Ese borrachito, ese borrachito, ese borrachito, se me está bañando ¡Ey! ¡Seis! Suénale con el cibo, compadre esta noche Ahora refleja la mano, vamos a hablar de la música de la nueva generación ¡Échale! Fuimos Ciudad Victoria Y sigue siendo Si, si, si ¡Órale! Ese borrachito, ese borrachito, ese borrachito, se me está bañando Ese borrachito, ese borrachito, ese borrachito, se me está bañando Ese borrachito, ese borrachito, ese borrachito, se me está bañando Ese borrachito, ese borrachito, ese borrachito, se me está bañando Ese borrachito, ese borrachito, ese borrachito, ese borrachito, ese borrachito, se me está bañando Ese borrachito, ese borrachito, ese borrachito, se me está bañando Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas Juntos somos En Ciudad Victoria En Si, 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 hua Si, 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 hua ¡Sigue siendo!